Se va formando pues con Diego Dacia y la banda del 5 El novio le engañó y está cansada de perdónarle y se caler Tengo mi novia y ella me llama y que puedo hacer Si ella me busca que le puedo hacer, no me disgusta me gana el placer Quiero negarme y no puedo porque, y aquí ya tiene algo No sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué Yo no sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué Y no es oficial pero lo hacemos, si estamos en la disco nos perdemos Pero es un delito lo que estamos haciendo tanto peligroso Pa' lo malo bueno viendo que lo malo es mucho más sabroso Y es que ella tiene algo, no sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué Dieguito Camargo, Wilton Jaime, Cayo Fino y Tato Tato Carrascal Manden coordenadas, muchecho Y es que ella tiene algo, no sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué No sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué Y no es oficial pero lo hacemos, si estamos en la disco nos perdemos Pero es un delito, lo que estamos haciendo un tanto peligroso Pa' lo malo bueno viendo que lo malo es mucho más sabroso Y es que ella tiene algo, no sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué, 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 qué Y en mi sabana, José Hugo Restán Y en Santa Marta, Hernán Muñoz Cruz En Buenos Aires, nuestros cirujanos, Luis Quintero Y nuestro empresario, Samuel Chaparro Chaparro Ugaldi, el zombie, Jorge Mario Acuña Y el primo y qué, va a pasar peor que lo que pasó en Maychao Burotín Río